La primera vez que hacemos algo así en San Justo y bueno, muy feliz de lo que estamos haciendo. La verdad que ayer fue un éxito total, 1500 porciones de comida. La verdad que para nosotros muy feliz, muy muy feliz. Y ver toda la gente que tenemos hoy en día, también ya creo que estamos satisfechos con lo que hemos logrado. Bien, y por primera vez en San Justo, Emanuel Toranzo, cocinando, dando lo que él sabe hacer, mostrándole a la gente. Sí, sí, tuvimos la gran suerte de tener a Emanuel, que desde el primer día me dijo, contá conmigo para lo que necesite. Entablamos una amistad, la verdad que muy muy linda y bueno, hoy pudimos estar teniéndolo en San Justo. Bien, ¿cómo surge hacer este tipo de eventos al aire libre? Bueno, sí, la verdad que esto arranca con una gran cocina solidaria, una propuesta mía comercialmente que voy viendo desperdicios de la camisería que por ahí no lo puedo comercialmente ubicar en el mercado. Entonces la idea es concientizar a la gente de que la comida no se tira. Soy muy fanático de la gastronomía, entonces decidí con algunos productos o algunas partes de los animales que no se comercializan, tratar de armar un plato lindo y distinto y por qué no poder acercárselo a los que más necesitan. Y bueno, la verdad que muy feliz de lo que pudimos lograr. Y bueno, me imagino que contento, ¿no?, por la cantidad de gente que ha ocurrido a este evento. Sí, sí, muy contento de que la gente apoye, que la gente se sume, que la verdad que es muy importante, más de todo, por lo que estamos peleando.